Hola queridos amigos de Contexto, amigos hoy tenemos un programa médico de esos que tantos nos interesan para conocer mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo y poder asistir a familiares o amigos. Hoy hablaremos sobre la epilepsia. La epilepsia es un conjunto de trastornos neurológicos que se caracterizan porque presentan crisis convulsivas. En el mundo existen unos 65 millones de personas que padecen esta condición. Es por eso que debemos concientizar e informar a la población sobre la realidad y las necesidades de las personas con epilepsia. Incluso les cuento amigos que existe un día dedicado a la atención de esta enfermedad y es el 26 de marzo que se celebra el Día Mundial para la Concientización de la Epilepsia o el Día Púrpura, el Purple Day como le dicen y esto se hace desde el año 2009 cuando la Asociación de Epilepsia de Nueva Escocia y la Fundación Anita Kaufman hicieron esfuerzos por lograrlo. Estos episodios presentan contracciones musculares bruscas por lo general violentas causadas por una descarga eléctrica anormal de las neuronas. Bueno, vamos a hablar sobre las causas de la epilepsia, las fases de la enfermedad, su intensidad, sus cuidados, cómo se inicia, qué hacer al notar los primeros síntomas y cuáles son las expectativas de vida de estos pacientes. Para conversar sobre este tema hemos invitado en esta ocasión a dos doctores dominicanos especialistas en el tema. Ellos ambos son neurólogos, el primero el doctor Armando Guirado, quien además es internista egresado del Hospital Padre Villini y del Hospital Salvador Gautier. Actualmente trabaja en el Hospital General Plaza de la Salud y en el Centro Médico Vista del Jardín. También nos acompaña el doctor Carlos Muñiz Pesotti, neurólogo y especialista en epilepsia. Es además profesor asistente de neurología. El doctor Muñiz estudió en el Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard en Boston y actualmente ejerce en el Syracuse de Nueva York. Bueno, bienvenidos doctores Carlos Muñiz y Armando Guirado. Armando está aquí en la República Dominicana vía Zoom. Y el doctor Carlos Muñiz está en Nueva York y desde allá hacemos la conexión vía Zoom. Bienvenidos. Buenos días, Mónica. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a proceder inmediatamente a preguntarle al doctor Carlos Muñiz, Carlos, ¿cuál pudieran ser los primeros síntomas de esta enfermedad? ¿Cuándo debemos acudir al médico? ¿Qué debemos hacer? Porque puede ser que no necesariamente sean convulsiones. ¿Qué nos puedes decir de los primeros síntomas que se presentan? Como tú muy bien mencionaste en tu introducción, el síntoma principal de la epilepsia y el más conocido son las convulsiones, es decir, las sacudidas violentas del cuerpo, contracciones musculares y tal. No obstante, hay otros tipos de crisis. Hay algunos tipos de crisis en las cuales las personas tienen alucinaciones olfatorias, es decir, que sienten olores extraños, cosas putrefactas o olores a goma quemada que otras personas no están sintiendo. Hay crisis que se manifiestan con una sensación en el gusto, un sabor metálico. Hay otras personas que sienten una sensación que le sube desde su estómago y se siente como si estuvieran levitando. Otras crisis se manifiestan con lo que se llama déjà vu, que es la sensación en la cual uno siente como que ya ha vivido una experiencia y la está viviendo de nuevo. Y en fin, hay otras personas que se quedan con una mirada en blanco y no pueden hablar por un momento. En fin, cualquier cosa que lesione el cerebro dependiendo del sitio de esa lesión en el cerebro y la parte que esa parte del cerebro controle la función del cuerpo, entonces se van a producir síntomas. La epilepsia no es como algunas otras enfermedades que tiene muchos tipos de síntomas, sino que el síntoma principal es la crisis. Lo que pasa es que la manifestación de la crisis se da de muchas formas diferentes. Entonces, cuando una persona empieza a tener episodios que pueden durar varios minutos, así como los que he mencionado, entonces hay que tener una sospecha de que esa persona podría tener epilepsia. ¿Cómo funciona la electricidad del cerebro y por qué causa estos distintos síntomas que de hecho son bien diferentes? Una cosa son estas crisis convulsivas y otra cosa es, por ejemplo, esto del olfato. El doctor Carlos Muñiz ha mencionado los déjà vu, que muchas personas dicen, bueno, bueno, me imagino que no siempre es eso, obviamente. Parece que he vivido este momento. ¿Cómo funciona, doctor Armando Guirado, esta electricidad en el cerebro y qué lo causa? Muy bien y muchas gracias por la invitación, Mónica. Un saludo a Carlos. Sabes que el déjà vu, todos hemos tenido algún momento que hemos tenido algún déjà vu, pero así como decía el doctor, el que se repita varias veces, el que se mantenga como si fueran episodios, varios episodios, entonces ahí sí tenemos que relacionarlo con que sea epilepsia. Lo mismo pasa con el ya me vu, que es el nunca visto, eso también puede ocurrir. Entonces, ¿cómo ocurren estas crisis? Tenemos una red eléctrica cerebral que está dada por potenciales de acción, por canales de sodio, que son unos minerales, que van a hacer que esas células, que son las neuronas, que nos permiten pensar, nos permiten ejecutar las funciones motoras de nuestro cuerpo, movernos, nos permiten hablar, van a hacer como si fuera un desequilibrio entre la excitación y la inhibición. O sea, va a haber como un cortocircuito eléctrico. Entonces, que pase ese cortocircuito, va a empezar en un foco epileptogénico que puede ser en inicio en una sola parte del cerebro o en todo el cerebro, o también en un origen que no podemos conocer. Y eso entonces se va a regar, vamos a decir, ese cortocircuito, ese desbalance y producirse entonces la crisis. Entonces, cuando nosotros intentamos mejorar al paciente es que hacemos un balance en ese desequilibrio para que el paciente no tenga entonces una crisis posterior. ¿Qué lo causa, Carlos Muñiz? ¿Qué causa esta enfermedad? ¿Es hereditaria? ¿Qué causa este desbalance eléctrico? Pues, cualquier lesión que puede dejar una cicatriz en el cerebro puede causar epilepsia. Por lo tanto, no hay un solo tipo de epilepsia, sino que hay muchísimos. Así como el cáncer no es solamente un tipo de cáncer, sino que hay muchos. Igualmente con la epilepsia. Pero por lo general, nosotros dividimos o categorizamos las epilepsias en dos grandes grupos. Aquellas que se llaman generalizadas y aquellas que se llaman focales. Las epilepsias generalizadas tienden a ser o a tener un componente genético o hereditario. Algunas más que otras. Algunas se heredan siempre en todos los hijos o en una mayoría de los nacimientos de una pareja. Otras que tienen también componentes genéticos son multifactoriales o multigénicas. Quiere decir que no hay un solo gen que la causa, pero un grupo de genes que confieren a una persona esa tendencia a un cerebro que tiene desequilibrios eléctricos. Por otra parte, el otro gran grupo de epilepsias son epilepsias que se adquieren en algún momento de la vida. Puede ser en el nacimiento, puede ser en la etapa perinatal, puede ser durante la niñez o la adolescencia o las personas adultas y las personas envejecientes. Y estas por lo general suceden porque hay algún insulto al cerebro. Una persona se dio un golpe en un accidente de tránsito, por ejemplo, y fue muy severo y le causó un poco de sangrado en la cabeza y dejó una cicatriz. Pues ya esa cicatriz tiene el potencial de convertirse en una lesión que causa epilepsia. Porque se interrumpe, ¿verdad? La conexión cerebral. Exactamente. Y como decía el doctor Guirado, muy bien explicado, es básicamente un cortocircuito. Esa es la forma más sencilla, la analogía más sencilla. El cerebro, al igual que el corazón, son los dos órganos del cuerpo eléctricos, ¿verdad? Por excelencia. Y tienen muchas similitudes. Entonces, cualquier cosa que puede hacer que se interrumpan esos, digamos que alambres o cables, es la red de células neuronales, entonces puede producir epilepsia. Armando Guirado, doctor Armando Guirado, neurólogo e internista, yo pregunto, En la República Dominicana, ¿qué tantos casos de epilepsia ustedes ven a diario o al año? No sé si tenemos estadísticas. Y si son más casos hereditarios o casos por accidentes o derrames cerebrales y ese tipo, y versus lo que hay en el mundo. ¿Se repite, vamos a decir, este esquema? Sí, Mónica. En realidad, no tenemos una epidemiología, o sea, no tenemos unos datos estadísticos como nación muy fuertes, realmente, sino algunos estudios que se han hecho propios en algunos hospitales. Lo que sí que tenemos, ustedes saben que aquí ha aumentado mucho la incidencia de traumas craneales, secundarios, accidentes, que eso también es una carga para aumentar el número de pacientes epilépticos, lo que es también los accidentes cerebrovasculares, que son una de las causas también de epilepsia relacionado con enfermedades neurológicas. En la consulta todavía, en la consulta de neurología general, no es la principal causa. Sin embargo, entre los pacientes que están internos, es la segunda causa de consulta. ¡Wow! ¡Mucho! Sí, porque todo el mundo que tiene un paciente que convulsiona en algún momento, pues llama inmediatamente al neurólogo para que vaya a asistirle. También esto tiene algo que hay que tener en cuenta, es que muchas enfermedades pueden tener también una crisis convulsiva, o sea, una crisis de tipo que pudiéramos decir epiléptica solamente si se presenta de manera repetitiva. Sí. Pero en este caso es porque, por ejemplo, el paciente le bajó mucho el sodio en la sangre, que es lo que le llamamos la hiponatremia por alguna condición, ya sea que se diluyó por exceso de líquidos, por algún trastorno metabólico, porque le bajó el azúcar también, la glicemia en la sangre, el paciente puede convulsionar. Y no tendría que ver nada con epilepsia. No, porque en ese caso, aunque se usan antiepilépticos, el paciente puede recuperarse cuando ya el estado, o sea, la baja de la azúcar en la sangre se compensa, o el sodio también se compensa. Le voy a pedir excusa, mi Armando, al doctor Carlos Muñiz, no sé si le han dado el permiso para compartir pantalla, si no le pido a nuestro director que se lo dé, para que también él pueda, cuando lo considere oportuno, compartir algunas gráficas que tiene sobre este tema. Bueno, y yo pregunto, en este mismo tenor que nos decía el doctor Armando, ¿ataca la epilepsia a alguna población definida? O sea, más a mujeres que a hombres, más asiáticos que dominicanos, que africanos, que europeos, no sé. ¿Hay alguna definición en este sentido? Puredad. Esa es la definición más clara que se ve. Hay dos picos de incidencia y de prevalencia también de la epilepsia, que es en la edad temprana, en el primer año de vida, hay un gran pico, donde se ocurren muchos casos, y también después de los 65 años. Y eso es porque a través de la vida, las personas pueden ir acumulando pequeñas lesiones, especialmente si tienen otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Podría ser hipertensión, podrían tener problemas del corazón, y poquito a poco se va ocurriendo daño en el cerebro, que eventualmente podría desencadenar una epilepsia en personas de edad avanzada. O sea que, pero, por lo demás, ocurre prácticamente igual entre ambos sexos, no afecta ninguna raza en particular más que otra, por lo general, ¿verdad? Hay variaciones muy pequeñas que realmente no se toman en cuenta. O sea que es una enfermedad que puede ocurrirle a todo el mundo. Y, por cierto, es bueno decir lo que decía el doctor Virado, es muy importante. El 10% de las personas pueden tener una crisis o varias crisis durante su vida y no tener epilepsia. Y esto es porque la crisis, una convulsión o otro tipo de crisis cualquiera, puede ser un síntoma de otras enfermedades. Como decía el doctor Virado, desequilibrios en los minerales de la sangre, pero también cuando hay infecciones severas, y también cuando una persona alcohólica deja de tomar alcohol, de repente se pueden producir convulsiones. Y hay otra serie de cosas que pueden transitoriamente hacer que una persona tenga una crisis. Pero la epilepsia como tal se define cuando la persona tiene crisis, más de dos crisis, que no tienen ningún factor identificado que las ha provocado. Ahí es cuando nosotros decimos que esto es epilepsia y no es algo transitorio. ¿Qué tan grave, doctor Armando Virado, puede ser la epilepsia? ¿Cuáles son las fases de esta enfermedad? Sí, te refieres, Mónica, a la gravedad. Podemos compartir, escúchame, Armando. Carlos, ¿le dieron el permiso para compartir imágenes? Nadie no lo tengo. Por favor, al director, a ver si le puede dar el permiso de compartir imágenes desde su computadora. Adelante, Armando Virado. Sí, la epilepsia puede desarrollar algunos estados, como es el estado epiléptico, que es una verdadera emergencia neurológica, en el cual hay crisis recurrentes y continuas, sin recuperación al estado basal. El estado basal es que el paciente esté totalmente alerta, que pueda comunicarse con sus familiares, que reconozca el lugar donde está. Porque luego de una convulsión, de una crisis generalizada, donde se afectó la conciencia, el paciente pasa por un periodo llamado el estado posital, en el cual está como un poco confuso. Entonces, en ese estado epiléptico, el paciente pasa de una crisis a otra sin recuperarse. Y eso aumenta mucho, incluso puede llegar hasta la mortalidad. O sea, la persona a veces tiene que llegar a intensivos, recibir tratamiento intravenoso, incluso a veces hasta anestésicos tienen que usarse con ese paciente. Y esto puede pasar, Armando, sin que antes haya tenido una crisis anterior. Pudiera pasar, porque me imagino que es más frecuente cuando ya ha tenido otras manifestaciones. Pudiéramos, ya puede compartir, me dicen los muchachos. ¿Puede pasar de la primera vez? Sí, realmente sí puede pasar desde una primera vez. Entonces, no es muy frecuente que pase desde la primera vez, pero ya el paciente que es epiléptico tiene que, sobre todo, tomarse su medicamento de manera regular. Porque sabemos que cerca de un 50, tal vez más, de pacientes que con un solo medicamento pueden llegar a controlarse la crisis. O sea, que es importante ese cuidado de que se tomen su medicamento. Bueno, ya dando las recomendaciones, es bueno también que el paciente duerma de manera adecuada, sobre todo unas seis a ocho horas si es un adulto. Otra cosa es que no ingiera alcohol o que tenga control de ese consumo ni drogas. Otra cosa es también el hacer ejercicio es importante, tener un buen estilo de vida. Y el no exponerse mucho tiempo a las pantallas si es una epilepsia, por ejemplo, sensible a la luz. A la luz, excelente, excelentes recomendaciones. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con esos tratamientos. Según las fases que tengamos con estos pacientes. ¿Y qué esperar? ¿Cuáles son las expectativas y la calidad de vida que puede tener una persona con esta condición? Volvemos de inmediato. Amigos, hoy hablamos sobre la epilepsia, tratamientos, respuestas a estos tratamientos, formas de vida que se requieren. Y nos acompañan los doctores Armando Guirado y Carlos Muñiz Pesotti, ambos neurólogos especialistas en epilepsia. Armando Guirado nos acompaña desde aquí, desde la República Dominicana, vía Zoom. Y Carlos Muñiz nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, vía Zoom también. Le decía a Carlos en el segmento anterior que podía compartir las gráficas. No los veo, están con nosotros. Las gráficas, sí, aquí tenemos a las gráficas de Carlos. Bueno, me decía Armando Guirado que es muy importante el control del estrés. En la pausa me decía para un paciente con epilepsia, que es fundamental esta parte. Adelante, Carlos, entonces con estas gráficas y nos vas explicando a qué se refieren. Sí, muy bien. Pues tengo, sí, algunas cosas que compartir. Algunas ya las hemos hablado, pero otras las podemos tocar ahora. Mira algunas estadísticas sobre las causas de epilepsia, infecciones del cerebro, cáncer o tumores cerebrales representan el 4% aproximadamente de las causas de epilepsia. Las malformaciones en el cerebro que ocurren durante el nacimiento o en el útero de la madre. Las enfermedades degenerativas, es decir, tipo demencia. Los traumas craneales. Las enfermedades cerebrovasculares o los accidentes cerebrovasculares. Pero si tú te fijas, el 65%, según esta estadística, de las causas de epilepsia son desconocidas. O sea que es bastante. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sí, sí. Déjame pasar. Muy penoso que sea desconocido la mayoría de las causas porque entonces es menos lo que podemos hacer. Sí, de todas, de todas, de cualquier forma, el manejo de la epilepsia es básicamente igual independiente de qué la ha causado. Se trata con medicamentos o con cirugía en algunos casos. O sea que no necesariamente tenemos que saber la causa para tener un manejo efectivo. Pero si sabemos la causa, entonces en algunos casos sí podemos elegir un medicamento en vez de otro porque puede ser más efectivo para eso. Pero por lo general podemos tratar muy bien la epilepsia, incluso cuando no conocemos la causa. Para establecer el diagnóstico de epilepsia, uno de los estudios que nosotros hacemos se llama el electroencefalograma. No confundirlo con el electrocardiograma, que probablemente muchas personas lo conocen. Es el estudio que se ponen los cables en el corazón y se mide la actividad eléctrica. El electroencefalograma es muy similar, excepto que esos cables se ponen en la cabeza de la persona y detectan las ondas cerebrales, la electricidad que generan las ondas cerebrales. El electroencefalograma no siempre nos da una respuesta. Solamente nos da una respuesta cuando es de corto plazo, en aproximadamente el 30 a 60 por ciento de los estudios nos confirman la presencia de epilepsia. Cuando es un estudio más prolongado, que pueden durar hasta días a veces, uno hace estos estudios con video, graba, y entonces ya ahí nos puede dar más probabilidad de que nos diga si hay epilepsia o no. Pero básicamente en esto consiste el electroencefalograma. Y el otro estudio importante que hacemos para que nos diga qué tipo de epilepsia, si hay una cicatriz, dónde está, porque no es para establecer el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos clínicamente con una buena historia clínica. O sea que no se necesitan estudios, pero los estudios nos informan bastante. Entonces la resonancia magnética del cerebro es un estudio que con un gran imán y una cámara de gran resolución toma fotos del cerebro y nos permite ver con mucho detalle si hay cualquier tipo de cicatriz en el cerebro. Y muchas personas probablemente también se hayan hecho ese estudio porque se hace para muchas otras enfermedades. En cuanto al tratamiento. Una pregunta, Carlos, una pregunta. Una persona con traumas o cicatrices en el cerebro que no tenga ninguna manifestación de epilepsia, ¿se podría medicar? No, ¿verdad? Porque si no la tiene, simplemente no la tiene. Temiendo a que pudiera pues degenerar en eso. No, no lo recomendamos eso porque los medicamentos también tienen efectos secundarios y pueden hacer que una persona no se sienta bien o que desarrolle muchos síntomas que no es necesario. Y no siempre que hay una cicatriz en el cerebro se produce epilepsia. Entonces por eso no lo recomendamos. De hecho, no todas las personas que tienen tumores cerebrales tienen epilepsia. No todas las personas que han tenido un trauma craneal o un accidente cerebrovascular desarrollan epilepsia. Por eso preferimos no hacerlo. Eso no está escrito en cemento o en piedra. Eso puede variar de institución a institución. Los neurocirujanos a veces profilácticamente, es decir, preventivamente, en algunos casos después de un sangrado cerebral, podrían usarlo a corto plazo, pero no un medicamento de mantenimiento. Si no hay un diagnóstico de epilepsia, pues no utilizamos. Muy bien, aquí vemos una gráfica que el 75% logra superar las crisis, Carlos. Es decir, tenemos muchos medicamentos para la epilepsia desde los años, desde la década del 90 han empezado a surgir muchísimos medicamentos. Ya tenemos, incluyendo las diferentes presentaciones, tenemos más de 30, mucho más de 30. Entonces, podemos, pero no importa el medicamento que uno seleccione, el primer medicamento cuando se hace el diagnóstico, todos tienen la misma probabilidad de controlar las crisis de una persona y esa probabilidad es aproximadamente un 50%. En el caso de las personas que no se logran controlar con ese primer medicamento, si ha sido seleccionado adecuadamente y si se ha aumentado la dosis hasta el nivel máximo, entonces uno dice que ese medicamento no funciona y uno trata un segundo medicamento. Puede ser en combinación con el primero o dejar solamente el segundo. Y en ese caso hay un 10% adicional de probabilidad de que las crisis de esa persona se controlen. Ya cuando el segundo medicamento falla, el tercero y en adelante tienen muy poca probabilidad de que controlen las crisis de esa persona. Y entonces por eso en esas situaciones nosotros decimos que la epilepsia no responde a medicamentos. Entonces esa persona puede ser evaluada para otros tipos, no con medicamentos, sino por ejemplo con cirugías para ver si es candidato a que mejore. Pero por lo general una persona, el 70% de las personas con epilepsia pueden vivir una vida completamente normal, con buena calidad de vida, porque se van a controlar su crisis, no la va a tener. O sea que eso es muy buena noticia. No es como en la década de los 70 y 80 que los tratamientos eran muy limitados. Y por eso hay esos estigmas y esos estereotipos de las personas que tienen epilepsia se van arrastrando desde esa época, ¿verdad? Cuando no había control y una persona podría caerse en la calle y empezar a convulsionar. Y era muy extraño para todo el mundo que lo veía. Sí. Bueno, y entonces yo le pregunto al doctor Armando Guirado. Armando, el doctor Carlos Muñiz nos ha explicado que los pacientes responden un 75% a los tratamientos. Yo te pregunto, ¿qué hacen los tratamientos? ¿Reestablecen esas conexiones eléctricas alteradas por cicatrices en el cerebro? Y en el caso de llegar a la operación, ¿qué es lo que, esa intervención en qué consiste? Sí, miren, lo que hacen los medicamentos es bloquear, por ejemplo, canales que están relacionados con la transmisión eléctrica. Por ejemplo, canales de sodio. Hay muchos que son bloqueadores de los canales de sodio, que en eso se basan. O sea, en bloquear esos canales para que esa electricidad no siga corriendo de una manera desorganizada. Otros, su función no está muy clara, pero algunos trabajan en algunas vesículas sinápticas que son como unas bolsitas dentro de la unión entre una neurona y otra que se liberan, liberan un neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor es el que hace posible que la electricidad se difunda. Entonces, algunas son inhibitorias, como el caso de las benzodiazepinas, que lo que hacen es como cortar, inhibir ese desorden que está teniendo esa neurona o ese grupo de neuronas que en eso se basa la experiencia. O sea, ese grupo de neuronas que está haciendo como un fallo eléctrico. Entonces, lo que hace es inhibirlo en ese momento de la crisis. Entonces, los pacientes ya refractarios que tienen un lugar donde, vamos a decir, un foco epileptogénico en algún lugar, sobre todo a nivel temporal, como es ese cambio que ocurre a nivel temporal, que se le llama esclerosis mesial, o algunos focos a nivel frontal. Entonces, los candidatos que son refractarios son a la cirugía de epilepsia, aquellos que no han respondido bien al tratamiento médico. Es importante que la población sepa, y qué bueno que esto va a salir, va a llegar a muchas personas. No es que la persona que tiene epilepsia puede tomar cualquier medicamento para epilepsia, porque me han llegado pacientes que me dicen, no, que el vecino me está tomando eso para la epilepsia, y yo también lo voy a tomar. No, debe de ir a una evaluación con un médico, un neurólogo. En este caso, en ocasiones puede ser también un neurólogo ya epileptólogo. Entonces, determinar qué tipo de epilepsia tiene para dar el tratamiento y poder lograr que el paciente se controle. Entonces, esto es importante que ellos lo sepan. Otra cosa que quería decir es que si algo es importante para la historia clínica es que los testigos, o sea, los familiares vean el tipo de crisis. Y en este caso sí se podría grabar. O sea, grabar un video nos ayuda mucho a los médicos para saber el tipo de crisis. Muy interesante, muy interesante. Vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Amigos, hoy conversamos con Armando Guirado y Carlos Muñiz. Ellos son médicos neurólogos y especialistas en epilepsia. Carlos Muñiz está desde Nueva York por Zoom. Y el doctor Armando Guirado está desde la República Dominicana también por Zoom. Estamos hablando de todo lo concerniente a la epilepsia. Yo quisiera preguntarle a Armando, específicamente una pregunta para las personas que estamos en nuestro país. Armando, cuando te llegan los pacientes a tu consultorio, ¿qué tan caros son los medicamentos? ¿Y qué tan cubiertos por los seguros médicos son estos tratamientos, tanto del médico como de los medicamentos? Muy bien, cuando me llegan. Están muy preocupados. Eso es algo normal. Es bueno que ellos sepan que es normal que se preocupen porque es un diagnóstico. Un diagnóstico que van a tener mucho tiempo con él, que van a necesitar medicamentos. Hay medicamentos muy baratos. Mientras más viejos, o sea, mientras más antiguos son, más baratos son. Algunos tienen efectos secundarios. Algunos pueden ser caros y no están cubiertos todavía. O sea, algunas moléculas nuevas todavía no están cubiertas por las ARS y le pueden resultar caros al paciente. Eso es una realidad. Eso es algo que debemos mejorar. Los estudios están disponibles. Incluso con el régimen subsidiado, un paciente puede hacerse una resonancia magnética o un electroencefalograma. Por lo menos son las herramientas básicas. Todavía no tenemos un sistema de monitoreo por mucho tiempo. En la República Dominicana, o sea, a largo alcance todavía no lo tenemos. Eso es algo a desarrollar también. Es una parte importante. Y quiero decirles también algo que los pacientes no se desesperen porque a veces nos llegan. Miren que el doctor Muñiz estaba diciendo que a veces se le hacen estudios y no se encuentra nada. O sea, se encuentran normales porque esto es un diagnóstico clínico. Los estudios que le hacemos son apoyo al diagnóstico. Entonces es importante que aunque no vean, digan, pero el doctor, yo fui y encontré la resonancia normal y el electroencefalograma salió normal. Entonces no tengo la enfermedad. No porque es un diagnóstico clínico. Es basado en lo que el paciente nos cuenta y cómo se presentan esas crisis. Muy interesante. El doctor también, Carlos Muñiz, nos tenía unas gráficas de cómo tratar a los pacientes cuando se les da una crisis. Es desesperante para los familiares el no saber, el no saber qué hacer, el tener el miedo porque es un poquito desesperante verlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar a estos pacientes en el momento hasta que se ceda este ataque? Sí, sí, es una cosa que puede impresionar mucho, especialmente si es la primera vez o los familiares no han visto nunca a alguna persona convulsionar. Es muy impresionante y es bien, una persona se puede poner nerviosa, un familiar en el momento y se le olvidan las cosas, cómo hacerlo. Pero a tener en cuenta las cosas importantes que hacer cuando otra persona está teniendo una convulsión es tratar, hacer el intento de ponerlo en una superficie plana, como el suelo, por ejemplo, y ponerlo de lado. Así como dice la gráfica número 2, ahí está la persona tratando de ponerlo de lado, ¿verdad? Se ayuda doblando el brazo, esta forma. Y también la cabeza, ponérsela también un poquito de lado, cosa de que si está saliendo saliva o algo así, no se ahogue la persona. Exacto. Es muy importante no introducir nada en la boca de la persona que está convulsionando, porque a veces se muerde en la lengua y empiezan a sangrar y las personas, entonces los que lo están atendiendo dicen, dejan de ponerle algo en la boca y tratan, ¿verdad? De poner algún trapo o algo así. No hacer eso, porque eso puede empeorar la situación y hacer que la persona se ahogue. Wow. Que no tenga suficiente aire. Sí. Y dejar que en esa posición la convulsión pase. Y la gran mayoría de las convulsiones paran después de 3 a 5 minutos. Si la convulsión dura más de 4 o 5 minutos, entonces en ese momento hay que llamar al 911. Y es mejor llamar al 911 que llevarlo en un carro a un centro médico. Ya, por lo menos en las ciudades grandes de nuestro país, en Santo Domingo, en la zona metropolitana y en Santiago, y también en la zona norte, hay ya un muy buen servicio de 911. Y eso es lo mejor que se puede hacer. Claro, porque lo llevan monitoreados. Exactamente, o sea, que si dura más de 5 minutos, ese es el momento. Y si la persona está teniendo más de una crisis, o sea, no se recupera después de una crisis, tiene otra y otra y otra. Esa es la otra indicación para que se llame al 911 para llevar a esa persona al hospital. Si no es así, entonces se pasa la crisis y ya el familiar o la persona pueden hacer una cita con un neurólogo lo antes posible para que entonces sea evaluado. Y así se evita ese viaje a la emergencia, que siempre puede ser una pesadilla básicamente. De manera que, ¿cuándo podemos decir, le pregunto al doctor Guirado, Armando, ¿cuándo podemos decir que tiene, para reconocer esta crisis de epilepsia? Porque, aunque ya hemos descrito esto, puede ser que una persona no se dé cuenta realmente, nunca lo ha visto, su familiar nunca le ha pasado. ¿Cuál es, cómo, cómo la boca tiembla, las manos, cómo es realmente? Decíamos al inicio que hay muchos tipos de presentación de crisis. En la que nosotros conocemos el gran mal, se le llama así la convulsión tónico-clónica generalizada, que el paciente cae, hace una eversión de la mirada, que las personas le dicen que viró los ojos, o también se muerde la lengua, tiene también pérdida de control de los esfínteres, el paciente se orina o defeca también. El paciente puede presentar primero una etapa tónica en la cual aumenta el tono del cuerpo, se pone tieso, y luego empieza a hacer movimientos clónicos que son sincrónicos. Entonces, luego de eso va a pasar un tiempo en el cual el paciente se va a sentir un poco confundido, que esa es la etapa post-hictal. Estas son las que las personas más recuerdan de todos los tipos de crisis. Pero pueden ser solamente motoras también, con el movimiento de una extremidad o de un hemicuerpo, o pueden ser sensoriales, que el paciente tenga una sensación de adormecimiento, de acalambramiento de algún miembro o de un hemicuerpo. Entonces, si esto pasa de una manera repetitiva, siempre piensen en eso, una episodica, repetitiva, y parece como si tuviera una sincronía también. Claro que hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades que pudieran parecerse a la epilepsia. Bueno, y para terminar, en este último minuto que nos queda, le pregunto al doctor Carlos Muñiz Carlos. Hablaste de que un 75% de las personas se controlan con los medicamentos, pero así, a grandes rasgos, ¿cuáles son las expectativas de vida de un paciente con epilepsia? Depende del tipo de epilepsia, porque hay muchas, pero la gran mayoría de personas pueden vivir una vida completamente igual que los demás, con una expectativa de vida normal, especialmente si está dentro de ese 70% de personas que se controla con medicamentos. Y hay algunos tipos de epilepsia en la niñez que se resuelven espontáneamente. En los que hay niños en la adolescencia, pues ya esa epilepsia desaparece por sí sola y uno puede dejar de dar medicamentos y ese niño se desarrolla completamente normal en su vida adulta. Y dentro de los pacientes 30 segundos, de las personas operadas, ¿es realmente eficaz esta operación? Sí, hay intervenciones que son muy eficaces. En algunos casos, cuando hay una lesión bien definida, se cura la epilepsia, sacando esa lesión con una cirugía. Y además, hay otros tipos de intervenciones quirúrgicas que son dispositivos que se implantan en el cerebro o en los nervios del cuello. O sea, que no es solamente sacar un tejido del cerebro, sino que también hay esos implantes. ¡Guau! Excelente noticia. Es que la medicina está muy avanzada. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones tan gráficas a los doctores Armando Guirado y a Carlos Muñiz, neurólogos expertos en epilepsia. Y a ustedes, amigos, por siempre sintonizarnos y buscar nuestros programas en nuestros canales de YouTube CTXTRD, que es Contexto, CTXTRD y Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!